Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal, Tu Espacio Beauty. En el día de hoy vamos a estar viendo un unboxing de Violeta, así que espero que te guste. Antes te pido que te suscribas si aún no lo hiciste. Deja tu like, tu comentario al finalizar en el medio. Cuando vos quieras, vamos a ver este unboxing. Y un no. Y un no. Acá ya con lo de Violeta, lo primero que les quiero mostrar es que solicité unas cuantas muestras. Las muestras las pueden ver en la parte de la revista Buenas Noticias, que es la revista de la revendedora. En la parte de auxiliares de 20 demostradores, acá tienen todas las listas de las fragancias masculinas, femeninas, las infantiles. También sale la parte de los folletos y los demostradores. Ahí está el precio. Llevando 10 unidades, recibís la cajita gratis para guardarlas, que es esta cajita. Así que eso también lo van a ver. Y bueno, los folletos, no sé si habrán notado que a partir de esta campaña, que te estarían enviando el folleto de campaña gato, se aumentó 10 pesos. Ahora están 80. Y acá están las fragancias, gala. Bueno, acá las pueden ver. Tengo más fragancias. Empecé a pedir para conocer un poquito la variedad que tiene Violeta. Bueno, ahí están las 10 muestras. Acá está la cajita, viene en una de estas sin cargo, al pedir 10 muestras o ampolletas. Sí, ese es el nombre que usa acá Violeta, ampolletas. Entran las 10 que uno pide. Esta cajita viene sin cargo, pero si vos querés adquirir más de estas cajitas, podés hacerlo. Solo te sale 70 pesos, ¿sí? Y te entran, bueno, las 10 ampolletas. Así que acá me vino una sin cargo por las 10 ampolletas que solicité y pedí una más por las muestras que tengo sueltas por ahí. Que son las que van enviando campaña a campaña sin cargo. Por ejemplo, como estas, la FEM. Por eso compré una vacía. Por las anteriores, para poder ir poniéndolas todas en cajitas. Lo que voy a hacer es separarlas por femeninas y masculinas. Y bueno, y así ir guardándolas. Bueno, lo primero que les voy a mostrar son estas sombras que estuvieron de mega oferta de la línea Yuu. Vamos a ver. Acá tenemos Nude Delicado y Rosa Silvestre. Vamos a ver cómo es el Rosa Silvestre. Acá está. La Rosa Silvestre es este tono que ven acá. Pensé que los colores que están impresos con lo que viene son iguales. Así que en ese sentido con violeta no hay problema. El otro producto, la del otro color era el Nude Delicado. Está acá. Fíjense, es este que está acá. Es igual. Ahora había una oferta imprescindible. A mitad de precio, estos contenedores donde anunciaban nuevos colores. Con tapa y traba. A mitad de precio. Ahí los vemos. Acá hay uno. Bueno, vino en este color. Es este que se ve acá. Acá pueden ver que el color de la tapa es un poco más oscurito que el que sale en la revista. Eso sí, recuerden que los colores que ven en revista, de esto que tiene que ver con la parte de hogar y son plásticos, siempre son un poquito más fuertes. Sí, lo que viene. Pero es lo mismo. Acá tenemos este verde. Este verde se ve bastante igual. No lo veo con diferencia. Bueno, ahí están los tres contenedores. Había otra oferta con un 45% de descuento. Son estos, sobre todo, para mantener ordenados los papeles en cuadrille. Y aquí están. No es la primera vez que lo han visto en el canal. Estos sobrecitos son maravillosos. Súper prácticos. Como ven, es súper grande. La medida es de 36 por 26. Otro producto es este portarroyo Black and White. Donde entran dos rollos. Es blanco y negro. Tiene la palabra Smile. Acá está. Tiene aquí en esta bolsita. Bueno, otro producto. Acá de la línea Cooking Time. Son estos set por tres. Eran herméticos enlosados. Vamos a ver, a conocer estos herméticos que se ven acá. Se pueden guardar uno dentro del otro. Cuando lo vas, no lo estás utilizando. Vienen así. En esta cajita. Acá está guardado uno dentro del otro. Quieren conocerlos, ¿no? A ver qué onda. Bueno, acá está. Viene con su tapa. Siento las letras, ¿sí? El enlosado es blanco. Es un enlosado por lo que se ve gruesito. Acá está el otro. Miren, con un papelito. Me imagino para que con el rollo o los golpes no se peleen. Y acá está el otro más chiquito. Bueno, las tapas se destapan muy fácil. Cierran muy bien. Acá está el otro. Se ven lindos, útiles para guardar. Acá están más grandes. Bueno, acá están buenos estos productos. Me gustaron. Los voy a volver a dejar ahí. Como ven, se se haga súper fácil. Bárbaro. Y está bueno que vengan tres. Otro producto que ya han visto en el canal son estos sorbetes. En este caso es el sorbete curvo de color. El primero, fíjense que el colorcito es un poquito más intenso al que se ven acá. Estaba en oferta. También había otro tipo de sorbetes rectos, más cortitos. Otro producto bastante útil es esta espátula de plástico de ardilla. Acá está lo que se ve. La cabecita de la ardilla, el color es idéntico. Para que quede apoyada. Y no toque la mezada. La dejamos fuera de la mezada. Puede estar así lo más bien. Como ven, ahí la estoy usando. Y esta parte no toca, no tocaría el piso. O sea. En la línea casual está este rubor humectante. Color ángel rose. Es este, rosita. Vamos a conocerlo. Fíjense que color maravilloso. Ahora, corrector de imperfecciones. También seguimos con la línea casual. Es este, es el beige natural. Es este de acá. Bueno, acá había una oferta. Con la compra de cualquier producto de la página 38 a la 45. Recibirás una muestra gratis. Así que era por el corrector. Y por la 45 es hasta acá. Así que, por eso, están estas dos muestras de la nueva fragancia de Femme. Otro producto son los labiales de la línea Yuu. Estaban en el Beauty Market. En super oferta. Y el color que está es este, rosa. Es este color de acá. Ahí lo vemos. El color es idéntico. Espero que lo lleguen a ver. Otro producto del Beauty Market son estas cremas para manos. En este caso, vamos a ver pepitas de uva y palta. Pepitas de uva es humectante, nutritiva y suavizante. Protege contra las agresiones climáticas y químicas. Y palta hidrata la piel en profundidad. Regenera la piel agrietada y maltratada. Aporta suavidad y nutrición. Y acá la estamos viendo a palta. Estas cremas de manos son de 110 gramos. Son productos veganos. Vibres de cronidad animal. Los visitan en la revista. En el catálogo lo dice acá también. En el envase. Estas vienen con su sellito de seguridad. Se estapan super fáciles. ¿Sí? Medio que cuesta un poquito, pero a quedarle con intensidad. Y la abrí fácil. Así que las podés guardar en tu cartera. Para que seguramente no se va a producir ningún enchastre. Porque cierran bastante bien. Como habrás podido observar. Y el producto que enviaron esta campaña de regalo. Es este producto. Maxilis Sper. Alisado semi permanente. Para cabellos descolorados. Sin formón. De 75 gramos. Está bueno este tratamiento. Te lo tenés que aplicar en el cabello. Después de lavado con un shampoo neutro. Secarlo. Con secador. 100% seco tiene que estar. Y luego te empezás. Dividiendo el pelo en franjas horizontales. Desde la nuca. Te lo empezás a aplicar este producto. Lo secás con secador. Y lo terminás de secar luego con lanchita. Así. Lo terminás lanchando. Entre 150 grados a 220 gramos. Grados. Perdón. Manteniendo una presión constante. De raíz a la punta. Y de esta manera. Te va a quedar. El cabello. Alisado. Luego de hacer este secado. Te lo tenés que lavar. Tenés que dejar que se enfríe. Y enjuagar con abundante agua fría. Hasta eliminar todo el producto. Lavar. Después de eso. Colocar un baño de crema. Dejar actuar por 10 minutos. Y luego te lavas normalmente con shampoo y acondicionado. Como verás. Es un proceso largo. Pero no difícil. Para que lo puedas realizar en tu casa. Y si te lo realiza otra persona. Muchísimo mejor. Porque es bastante incómodo. ¿No? Estar agarrando. Mecha por mecha. De hacerlo bien. No quiere decir que es imposible hacerlo. Hay gente que se da la super manía de hacerlo. Y otra que no. Que cuesta más. Porque no está acostumbrada. Pero. Lo pueden hacer. Tranquilamente. En sus casas. Con ayuda. Sin ayuda. Como salga. Así que este producto. Está buena. Muchas gracias Julieta por el regalo. Y eso fue todo. En un unboxing. Voy a girar la cámara. ¿Qué te parece el unboxing? Si te gustó. Un poco ocurrió. Un poquito de todo. Algunos productos que ya habíamos visto. Como las carpetas. Los contenedores. Ya habíamos visto en este canal. Pero estaba este ser de tres. Que nunca. Lo había mostrado. En este caso. En particular. Lo pudiste conocer. Si aún no lo conocías. Y quizás alguna otra cosa más. Nos estamos viendo. En un siguiente video. Pero antes. Mira este video. Que te aparece acá. Como pantalla final. No olvides dejarme tus comentarios. Compartir. Todas las personas que quieras. En tus redes sociales. Así esta comunidad. Sigue creciendo. Te dejo. Un besote enorme. Un abrazo a la distancia. En cualquier parte del mundo que estés. Nos vemos. En el siguiente video. Un besote enorme. Un besote enorme. Un besote enorme.